Bien, chicos, niñas y niñas, quiero saber que estamos todos listos para dar inicio al radiador de sus paneles de edición. ¿Estamos todos listos? ¡Sí! No, 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 no. Quiero oírlos. ¡Quiero oírlos! ¡Estamos todos listos! ¡Sí! ¡Ah, gracias! Muy bien, preparados todos entonces, porque vamos a dar inicio a nuestra primera batalla. La primera batalla de hoy es una simple amenaza y está apagada a una caída. ¡Una caída! Con un tiempo límite de 10 minutos. ¡10 minutos! ¡Vamos, Juan Luis! ¡Vamos, Juan Luis! ¡Vamos, Juan Luis! ¡Vamos, Juan Luis! ¡Vamos! ¡Vamos, Juan Luis! ¡Vamos! ¡Vamos, Juan Luis! ¡Vamos, Juan Luis! ¡Desde el nuevo Super este año que están presentando aquí los 1.65, el talento más fuerte de la búsqueda del Show de la búsqueda! ¡Vamos, Juan Luis! ¡Ey! ¡Franco! ¡Vamos! 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 ¡Los nueve de clavecillas! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Haciendo su ingreso desde el Cañado con 75... Yo no soy para perder mi tiempo acá. ¡Gracias! 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 Ya les he mostrado a la abono de Dios... ...que no valen nada. ¡Gracias! ¡Gracias! Solo son los novatos. ¡Gracias! Y encima... ...alumnos de refugio. ¡Gracias! 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 Si la doña por ahí ha estado en Chile... ...ya lo va a enseñar. ¡Mire los resultados! ¡Hey! ¡Gracias! ¡Gracias! No digan que me olviden por esta lucha. ¡Arrugó! 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 A Rugo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con el hecho hermano? ¿Vamos? ¿Vamos? La parada convertida en un mago a palo ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gol! 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 ¡Fuérrense, juguelo, juguete! Dos, 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 uno, dos, dos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos, París! ¡Vamos, Branco! ¡Vamos! ¡Vamos, Marís! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!